No, no, yo he hablado de los meses de junio. Es que se está reajustando en los tiempos, pero aún así les tengo que decir una cosa. Es verdad que en el primer semestre ha habido menos llegadas de escalas, pero es que va a haber más al final, en el último semestre, según las informaciones que tenemos. Pero a pesar de todo, y esperemos que se confirman estas noticias, lo que quiero decirles es que en los tres meses, junio, julio y agosto, en los tres meses, que es el de turismo por excelencia, se han registrado 53 escalas. Una más que en el año pasado. Pero decirles que Valencia es, sin duda alguna, una marca turística. Ya hemos consolidado Valencia como una marca turística. No es una ciudad de paso, que es como nosotros la recibimos. Era una ciudad de paso y ahora es un destino potente, internacional y marca turística de calidad. Y marca turística de calidad. Tenemos un turismo sostenible y rentable. Tenemos un buen comportamiento turístico continuado. Continuado. Y eso es fruto del trabajo continuado también, que no cesa promocional. Continuado. 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 Gracias.